Buenos días familia, me encuentro ahora mismo en el faro de Arecibo, esta playita se llama la Posita del Obispo. Hoy podemos ver como el nivel del mar sobrepasa las piedras que la hacen ser una piscina. Tú vienes en diferentes épocas del año y aquí puedes ver como hay veces que la posita está bien pequeña. Hoy sobrepasa las piedras, pero eso no impide que la gente quiera vacilar. Las condiciones están para un día de playa, son como las 9 y media de la mañana, así que apunta a esta playa en tu lista de visita, porque es una playa bien chévere para que vengas con los niños a vacilar y a pasarla bien. Después viras por Barceloneta y hay 20.000 negocios y yo cojo para visitar. Los veo luego, Fredito News.